Por fin, 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 por fin. Vivo, y esto es el grupo de Gabrizo. ¿Y qué fue? No existe nada. Saca las chevez, pisteamos y raquitita, quita ¿Y qué fue? No existe na' Saca las chevez, pisteamos y raquitita, quita A ver mi primo, ¿y dónde están todas las solteras? Las solteras con la mano arriba, la mano arriba dice Con la mano pa' arriba, la mano pa' arriba, la mano pa' arriba La mano pa' arriba, la mano pa' arriba La mano pa' arriba, la mano pa' arriba Cerveza, cerveza, cerveza Cerveza, 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 cerveza Y la mano para arriba, la mano para arriba La mano para arriba, la mano para arriba ¿Y qué fue? No hiciste nada Saca las cheves, bebemos y tranquita, tranquita ¿Y qué fue? No hiciste nada Saca las cheves, pisteamos y tranquita y tranquita Y taquita, 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 taquita Y a ver todo el mundo mi primo dice La cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura Y aquí, 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 aquí ¡Súbeme!